Oiga muchachos, vamos a parrandear Oiga muchachos, vamos a parrandear Que a mi negra se puso la cinta colorá La cinta es de candela Buena cinta colorá Vamos a un goce Buena cinta colorá Quiero amanecer Buena cinta colorá Vamos a bailar Buena cinta colorá Yo quiero que te pongas Buena cinta colorá Y alita morenita Buena cinta colorá Vamos a jugar Buena cinta colorá Y ahora viene el bajo de Juan López Anda Llévala, llévala, llévala Y el gordito que Vamos a los sonideros De México ¡Bua! ¡Esto es el bajo de Juan López!